una persona ya tengo mi cargo protector en el camino que son ellos como quiera un 20% de lo que están haciendo sin tener todos los servicios matrícula y la licencia para ponerle la multa en que lugar ¿Cuál fue eso? Fue eso porque hay de uno de edificios y hay de hallazgos. ¿Qué hay que alegarme para poner la multa? Algo porque yo le dije que ellos tenían que irse haciendo el fuego a mover los vehículos porque se hacen las cosas y no hallamos como ellos no pasaron. Vayan aquí hasta que ellos abran la licencia y la multa. Que se den cuenta con todos. Que ellos están robando, haciendo los enviados infelices. A mí que es mayor, ellos no lo hacen, toman dinero en el combino que se caiga cayendo de casa. ¿Cuál es su nombre? Pueblo Paulino.